y aquí en tallaboas pasamos el puente por debajo de la autopista en peñuelas y vamos por donde es la colpo quiero que vean todo esto perdónenme los wipers miren espectacular esto de aquí es la refinería que se llama vanesa y esto es la corco que le llaman mi gente y acá es pro caribe los tanques para la gasolina y todo eso está bien obsoleto bien viejo miren para allá es ponce en tallaboas y para acá es guayanilla vámonos por aquí para enseñándoles un poco de rutas a toda esa gente que viven por allá en eeuu italia francia españa rusia de estos lados a que vacile un poco puerto rico estamos en peñuelas tallaboas por donde está la corco lo que le llaman pero por detrás vamos hacia la guayanilla y el triángulo ahí está la corco mi gente mucho trabajo que había aquí no sé si eso está abierto no sé si eso funciona y aquí te viene la energía eléctrica miren todo esto miren todo esto boom miren todo esto 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 la energía eléctrica a diferentes partes del pueblo del sur del área sur miren bien la corpodicia cuánto trabajo trabaja cuántas personas trabajaron aquí mi gente que ganaba bueno 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 a los ochenta a los noventa finales 2.000 ahora vamos para la cuesta que se ve una vista hermosa bien de palmar miren todo eso esos tanques impresionantes mi gente pasando por la costa azul míralo ahí ahí dice costa azul míralo ahí ahora vamos a subir la cuerdita que es la que nos lleva a ver la vista bien linda hacia el mar aquí trayéndole muchos recuerdos mi gente no se ponga a llorar no se ponga a llorar esto es para que se ponga contento desde peñuela a guayanilla por la vieja por la vamos por aquí hay que ir suave mi gente mira la vista que se ve allá ya el mar se ve un poquito más arriba para que vea los barcos de carga de gasolina de petróleo y todo eso que van hacia costa azul vamos a partir los por aquí para que ustedes vean esto y en esta ruta me bajé y miren qué impresionante vista mi gente miren eso los barcos de petróleo y todo eso que vienen para aquí para costa azul nosotros vamos hacia allá que están los restaurantes en guayanilla miente ahora seguimos por esta carretera cuánto se acuerdan de esto miente aquí va a partir para que la gente pueda verle esto ve mi gente miren llevándole un recuerdo en 7-7 retro seguimos seguimos nuestra ruta mi gente miren vaya que impresionante esos barcos allá abajo como lo enseñan y parece que acá va a llover miren cómo se reen miren ahora vamos a bajar cuánto se acuerdan de esto ah de mucha maldad lo hicieron por aquí ah miren miren vamos hacia el triángulo en guayanilla donde están donde están a la playa a la playa en guayomilla donde están los restaurantes los restaurantes el triángulo a la meta estamos bajando y vamos hacia lo que es los restaurantes aquí en la playa en guayanía ustedes turistas y eso aquí donde estamos en el triángulo ahí puede comer rico y sabroso empanadillas pescados lo que ustedes quieran y aquí vamos a doblarlo doblamos aquí y miren llegamos a guayanía esto es demasiado hoyo aquí en puerto rico esto nunca para aquí ahí nos parqueamos y vamos para allá mi gente le enseño ahora y miren mi gente aquí en el parque en guayanía hay muchos kiosquitos le voy a enseñar me voy a bajar y aquí llegamos mi gente miren aquí hay el kiosquito y aquí está la guagua encendida eso le llaman una gira mi gente de chinchorreo chinchorrea del suroeste miren yo ponen música bien duro ahí miren lo que les quiero decir ver la playa aquí más kiosco nosotros vinimos de allá y de aquella cuesta miren hacia la ruta en guayanilla miren ustedes turistas pueden venir aquí y la va a pasar súper bien los barcos que vimos de ahí arriba nosotros vamos para restaurar allí mira qué lindo está todo esto y otra vez comía ahí arriba la otra vez que viene riquísimo miren o así que voy a pedir voy a comerlo y no voy a enseñar quiero comer tranquilo gente lo que tiene una fotito ahí si puedo pero lo más que quería enseñarles la ruta hacia guayanilla espero que les haya gustado y se la vacilen y le traigan lindo recuerdo hasta aquí este videito dios me lo bendiga mi gente recuerda hagan bien no me iré aquí yo me lo bendigo y siempre con respeto está lloviendo miren en un aguacero duro duro bye y miren qué rica espanaje